Las películas inspiradas en los cómics no siempre han reflejado a la mujer como una inteligente y audaz, pero conforme va creciendo el género los fanáticos de los superhéroes y superheroínas van a aumento. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y hoy en Clevver celebraremos a las 11 actrices más sexy e inteligentes de las películas de los cómics. Si ustedes son fans entonces no le cambien. Comencemos con la número 11 Jessica Alba. La actriz y empresaria demostró poder jugar el papel de la bellísima y poderosa Sue Storm o la mujer invisible en la película original de Los Cuatro Fantásticos. Ella después demostró un lado mucho más sexy en Sin City. En número 10 tenemos a Gal Gadot, la actriz de las películas de Rápidos y Furiosos que ha sido criticada después de que la eligieran para interpretar a Wonder Woman o la Mujer Maravilla. Este personaje será presentada en la cinta de Batman vs Superman Dawn of Justice y mientras unos dicen que le falta curva para aportar el disfraz, nosotros pensamos que se verá muy sexy de guerrera amazónica. Número 9 tenemos a una actriz ganadora del Oscar que demostró ser toda una fregona y se trata de Anne Hathaway y su interpretación de Catwoman. Su capacidad para enfrentarse a cualquier reto solo demostró el porqué es una de las preferidas de Hollywood. En la posición número 8, Morena Baccarin es otra inteligente actriz que se unió al reparto de Deadpool y llegará a la pantalla grande el próximo año. Así que prepárense para verla enamorarse del temible Deadpool interpretado por el guapísimo Ryan Reynolds. La audiencia definitivamente se enamorará de este nuevo personaje de Elizabeth Olsen que es la número 7 o Scarlet Witch and Avengers Age of Ultron o Los Vengadores 2 La Era de Ultron. La actriz tiene la fuerza y la sensualidad sutil que se necesita para este personaje. Bueno, hablando de sensualidad, en la posición número 6 tenemos a una de nuestras favoritas Zoe Saldana. Aunque la hemos visto en las pelis de Star Trek pues su personaje que le ha ganado más popularidad definitivamente ha sido de Gamera en los Guardianes de la Galaxia. Con esas habilidades de asesina mortal, lo mejor aún está por llegar cuando Guardianes de la Galaxia 2 estrene. Otra de las favoritas de las historietas es la número 5, Hailey Atwell. Como también la conocen, Peggy Carter enamoró a las audiencias y al Capitán América con sus superpoderes y tácticas de espía. Gracias a ellos su éxito fue de película a tener su propio programa de Marvel Agent Carter. ¿Y qué tal Storm de X-Men? Hailey Berry pues sorpresivamente ha jugado de superheroína en películas no solo para Marvel sino también para DC. La multitalentosa actriz no dejará de sorprendernos. Y número 3 se encuentra Emma Stone quien es otra que también forma parte de nuestra lista que aunque no tiene poderes super naturales como el Hombre Araña, ella aún así tiene la habilidad de salvar el día. Y Scarlett Johansson ha sido una que se ha mantenido en la lista anual de las más sexy de la lista de Maxim por los últimos 9 años. Gracias a su personaje en Los Vengadores, ella demostró que sí existe la igualdad entre mujeres y hombres y nos preguntamos ¿Por qué no tiene su propia Belle y la Viuda Negra? Bueno, por último la favorita de todos y la que está de moda es la número 1 y se trata de Jennifer Lawrence o Katniss Everdeen. Bueno, no importa qué papel le toque, Jennifer es una de las más sexy y ching***. Si se trata solo de películas de cómics, entonces tenemos que recalcar su personaje de Mystique, el que la posiciona en esta lista. Pero bueno, tal vez faltaron algunas entre Gamera, Mystique, La Viuda Negra, ¿Cuál es la más sexy y cuál es su favorita? Opinen en mi Instagram, arroba Vivian Fabiola B, o en Twitter, arroba Clevver TV. Y si son amantes de las películas, entonces ustedes no se vayan a perder el repaso de las 7 mejores armas del cine con nuestro amigo Adrián. Opriman este video y no se lo pierdan. Espero se suscriban a Clevver TV y nos vemos muy pronto, bye. Si quieren ver el repaso de las estrellas que se cortaron su cabello para los personajes de películas, opriman el video a la derecha o para ver la lista de cosas que tienen que suceder en Guardianes de la Galaxia 2, opriman el video a la izquierda y suscríbanse.